Que sepan que también aquí atrás hay dos mujeres, en el caso de nosotras, de Itzel y de su servidora, que estamos atentas a atender cualquier denuncia, cualquier consulta, cualquier asesoría. Recuerden también que tenemos en el gobierno del Estado una defensoría que es pública, que es gratuita, con abogadas, con abogados, que pueden ayudarlas, que pueden aconsejarlas. Y entonces siempre el cambio de nuestra vida a una mejor oportunidad comienza con dar el primer paso. Así es que tengan la seguridad de que si dan ese primer paso aquí estaremos para respaldarlas. Decirte que el gobierno del Estado a través del Instituto para las Mujeres tenemos personal las 24 horas del día, los 365 días del año que te pueden recibir, que te pueden dar asesoría jurídica, que te pueden dar terapia psicológica, que podemos también entrar con trabajo social hasta que tú identifiques la situación de violencia que estás viviendo y cuáles son las alternativas que tienes para salir de esa situación.